Ah, ja, ja, muy bien, muy bien, sí, ya me acabaron en los comentarios, ya me tragaron de que Almeida, que cae que allá, que es el mejor del mundo y bla, 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 pues lo ratifican, bueno, no lo ratifican, simplemente Gabriel de Anda dice, nunca se fue, no sé por qué dijeron eso. Bueno, Matías es el técnico de la Chivas, punto, yo además ya revisé todas y cada una de las conferencias de prensa y ninguna siquiera insinúo que Matías Almeida vaya a dejar de ser el técnico, yo no sé de dónde sacaron esta información. Esta directiva de Chivas la verdad te está haciendo pero un relajo, se está convirtiendo en el hazme reír del fútbol mexicano, la verdad, lo que es, y bueno, ratifican o más bien no se va Matías Almeida, el que sí se va es Rodolfo Pizarro, ya sabíamos que se iba a ir, pero bueno, en un tuit explica, bueno, medio explica que no se va por el dinero y que podría volver, pero si ya no estuviera esa directiva. Que ya se hizo oficial la venta de Rodolfo Pizarro a Monterrey y esa oferta, la oferta de Europa estaba muy lejana a cualquier expectativa, el jugador aceptó también las condiciones contractuales, a partir de ese momento ya es jugador del equipo de Rayados de Monterrey. Fue un año para Chivas muy complicado, después de este año que tuvieron malísimo, que bueno, lo quieren rescatar con el campeonato de Conca Charcos, pero bueno, cada quien. Y hablando de risas y diversiones con directivas, bueno, el caso de Juan Carlos Osorio también presentó sus 23 seleccionados que van a ir a Rusia en 2018, ya el próximo 17 de junio es el primer partido ante Alemania, y bueno, los dos Santos se quedan en la lista, los que se bajaron fueron otros, otros que no queremos saber. ¿Por qué van los dos Santos? ¿Cuál es el nivel? ¿Por clavar un gol contra Escocia en el partido de despedida? La verdad, Giovanni y Jonathan no tienen nivel para estar en selección, pero bueno, es un tema de nunca acabar. ¿Quiénes son para ustedes, para ti? ¿Quiénes son los que no deberían de haber ido de estos 23 o los que de plano nomás van a ir a pasearse a Rusia? Mi nombre es Netido Redondo, los espero este lunes, todos los lunes, a las 9 de la noche por los aficionados Facebook Live. Hoy, a las 9 de la noche, Dorados regresó a los entrenamientos, eso y más, hoy en los aficionados.